Amigos, vimos como conectamos esta tapa Revisamos esa caja No es lo más hermoso que podemos ver Sobre todo por la mugre que hay Pero vemos que está todo conectado Los cablecitos que salen hacia acá Se meten por el cielo raso Se ve que esto fue una modificación En el último momento Vamos a agregar el de tierra para que quede para la zapatilla Pusimos el cable este que va a ir a la zapatilla Después lo conectamos Ven que está todo el cable de snob Pusimos la lamparita esta Vamos a ver si funciona Recordemos, lo más importante de este video Creo que es haberles podido Aconsejar que se paren el circuito Que usan para iluminarse Para una herramienta De que están trabajando Así pueden cortarlo En este caso, cuando vivimos el circuito Pusimos una termomagnética solo para la zapatilla Y ahí vemos que encendió Si encendió, cuando toquemos interruptor este Tiene que parar Perfecto Acá tenemos tensión que va a ir a la zapatilla Entonces esas dos cosas Una es poner el disyuntor diferencial para trabajar más tranquilo Y la segunda es un circuito aparte para trabajar Si no lo tenemos en el tablero Y lo podemos independizar Así que nuevamente vamos a cortar Nos quedamos con la luz que es alimentada por esta zapatilla Igual que el cargador del teléfono Y vamos a seguir por acá tranquilos de que no hay tensiones Este es el mejor consejo de hecho Es una de las reglas de obra Trabajar sin tensión Una antigua tapa Muy derruida De brina Creo que es Creo que es brina Miren como conectado Recordemos que está todo cortado Entonces podemos Pasaban a través de las De los bornes Bueno esta tapa Además de estar hecha pelota Las clavijas Entraban prácticamente sueltas Prácticamente sueltas Ah y tiene indicios De haberse quemado mal Miren lo que es eso Probablemente el termotanque Bueno como puede verse claramente Esto es un retroceso Porque Saqué para ver si los cables se mueven Estos cables tienen que ir hasta acá Y no lamentablemente No se mueven Yo todavía pensé En aconsejarle firmemente Al dueño Que de cambiarlos Porque acá se conecta el termotanque Incluso para otra termomagnética Para este sector Pero no se mueven los cables Están re clavados No creo que pasen por otro lado Así que pasen Por una boca acá arriba En la loza No lo sé No llego a ver Bien Y acá Bueno Vimos que los cables No se mueven Están clavadísimos Vamos a identificar la fase Y tenemos que derivar uno Porque va a ir un toma Acá arriba Para conectar el termotanque Ahí Que no queden los cables El cable conectado acá Y el extractor El purificador este Turbotronic Y bueno Y va a quedar Ahí Para mí Un solo toma Tiene que quedar Y bueno Como pudieron ver Es complicadito acá No Porque no No se mueven los cables Miren De ahí hasta ahí Estoy tirando Igualmente no estaba Contemplado El cambio de cables Antes de este termotanque Debe ser de 1500 ¿Verdad? Acá dice 1500 watts 1500 watts Recordemos Son 1000 watts Son 5 Menos de 5 mAh 480 Y 500 watts 2 mAh y pico O sea que está en 7 mAh Sí Este cable de 7 mAh aguanta Vamos a determinar Cuál es De los dos En la fase Recordad Opa ¿Qué pasó? ¿Por qué encendió? Ah Porque Cerca del celular Me Bien Bueno Qué susto que me pegue Bien Sí Está cortada Está cortada Bien Vamos a ver Cuál de los dos Es la La fase Ven ahí Metimos el Embutido ese Este Esta es la fase Y lo vamos a marcar Bueno En este caso Marcamos el neutro Porque la cinta es mejor Que la roja que tengo Se despega muy fácil Marcamos el neutro Este es el de nuevo Sabemos que es el de tierra Y el otro es la fase Entonces dejamos este largo Que es el que va a ir al toma Allá arriba Y acá hacemos un corte De las vainas Para derivar Un tramo Al toma Y otro Bueno El otro es el que sigue Para arriba Para la extensión Bueno Luego de derivarnos Sin bastante trabajo El alambre Al cable Hacemos este Empalme Lo mejor posible Y lo aislamos bien Ya les Vengo diciendo Y ya que yo estoy Con el tema Electricidad Y después el dueño Para limpiar No va a limpiar Sacando la tapa Aprovechamos Y limpiamos Todo el borde De la taja ¿No? El borde así ¿Para qué? Para que le quede Bueno Justamente limpio Pero el resto Bueno Seguir Limpiando Unimos también En la tierra Que recordemos Que es desnudo Tener cuidado Que no te toque Ningún borne Y vamos a poner La tapa Toma De un toma Zika Life Bien Vamos conectando Los hornes De esta tapa Antoma Zika Life Bueno Una vez Conectados Este cable Va a ir A este módulo También de la marca Zika Pero de superficie En esa cajita Esto entra acá Bueno Abrimos la caja No sin cierta dificultad Tenemos que Pasar los cables Por unos agujeritos No trae los tornillos Y tarugos Trae los tornillitos Para el marco Nada más Bueno Bastante malo El calado No lo estamos dando Con un estornillador No sale La verdad Pensaba usar Un agujerador Para esto Bien Bien Bien